Bienvenidos a mi canal Este, otra vez Vamos a hacer una reacción Y la reacción de hoy será Miren lo que salió Esto salió yo creo que a Jello Antien Este, Demi Lovato Sober Lo que he escuchado de esta canción Es que es muy personal Ok, no la he escuchado ni nada pero como que he visto You know Que empezó Something Like That Vamos a ver, no sé si escuché mal o algo pero Vamos a empezar a escuchar la canción Para ver que pienso de ella Wow Esta canción es muy triste Personalmente a mi me encantan las canciones tristes Pero Se ve que es muy personal Y viendo el documental de ella Sobre Esto mismo Que ella está hablando Que ella estaba en una rehabilitación Para estar sobria Y ahora Y ahora Escuchando que ella No está sobria Espero que No sé No Porque está diciendo que Perdón Por fallar Y perdón por Las botellas de alcohol En el piso Que ya no está sobria No sé Si es como que O viene de un sitio real De ella Pero la canción Se escucha muy personal Y No sé Vamos a seguir escuchando Por ahora Es demasiado Depresiva ¡Suscríbete al canal! I don't know I don't know I don't know Ay, qué fuerte Wow Dijo perdón A los fanáticos Que he perdido Yo quería ser A alguien Que ustedes miraran Y siguieran Pero Como que quería ser perfecta Pero Solamente Es humana Y yo creo que Esto es real Y yo creo que I don't know I do it Every, every, every Every time It's only But I'm lonely I'm lonely I promise I'll get help It wasn't my intention I'm sorry I don't know Dios mío No sé Como que tengo los ojos Aguau Esta canción Se ve muy personal A mí No sé A mí me encantan las canciones Para la gente que me conoce Sabe que me encantan las canciones Tristes Como que Con sentimientos Y esta literalmente Yo no sé qué decir Me dejó sin palabras Él me Como que Ella está pidiéndole perdón A literalmente Todo el mundo Está allá misma Por caer otra vez Y que Promete Buscar ayuda otra vez Yo espero Que si ella está en este Capítulo de su vida Que está otra vez Así que Si busque ayuda Y que Si uno de ustedes Está sufriendo por lo mismo Busquen ayuda Este Porque Literalmente Yo a ella La sigo desde Disney Como la mayoría De sus fanáticos Y la vi Este Caerse Y levantarse Y caerse Y levantarse Y ahora Escuchar que ella misma Está diciendo Que se está cayendo Y que Ella misma reconoció Que necesita ayuda Esta canción Yo le voy a dar Un 10 de 10 Es la primera canción Que le doy Un 10 de 10 Porque es demasiado personal Para mí Que es bien personal De ella Habla de problemas Bien fuertes Sobre La adicción Yo espero que ella se mejore Si es que está En esta época De su vida Le doy un 10 de 10 Y pues Este Nada Dejen Dele like al video Compartan Y No sé por qué Me puse así La canción Me puse este Mudo Ok 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 Este Dele like al video Compartan Comenten lo que quieran Ver Siguiente La otra reacción Que voy a hacer Que voy a estar aquí mismo Va a ser Esto La de Little Mix So si quieren ver eso Quiero ver Y si subo este primero No sé cuál Voy a subir primero Para mí que este Porque este salió primero Que Little Mix So subo este primero Y después del Little Mix De Sheep Que hizo relación con ella So voy a reaccionar Para eso Y pues nada Espero que les haya gustado Y suscríbanse Dele like Comenten Así que nada Adiós Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau